Ese es el chiquito que nos entretiene cada mañana. Chiquito, 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 ¿cómo estás? Venga. Aquí no hay austeridad. Aquí no hay austeridad. Aquí no hay austeridad. Ay, ¿cuánto el dinero ha sido nuestro problema? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Nunca lo hemos tenido. Nunca lo hemos tenido. Vamos a ver quién se empeora con una margarita del Turqui y el Rollis. Ok. Voy a comprar exactamente la misma margarita con la que el Turqui le hace burla al Rollis. A ver si el Turqui la aguanta. ¿Sabes que yo me he tomado hasta tu margarita? A ver si aguanta la quiso llorar al Rollis. Y no me ha pasado nada a mí. Yo ando como si nada. Ándale, mi papá. Pues con la que usted se río, yo chillo, papá. Ah, por favor. Mi papá es aguantador para todo, Raúl. Por favor. Oye, pues va a ser el reto en Las Vegas, ¿no? Sí, sí, sí. Claro que nos levantamos. Una raspa de tequila, ¿no quiere? No, pues se la damos, mijo. Sí, sí, sí. Órale, un raspado de anís. Sí, ándale. Un raspado de anís, papá. Y doble chat de tequila para que le pongan ahí, hombre, para que macice. Eso, doble chat. Pa, 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 pa machines. Pa machín. Oigan, ahora que andaba ya en los Guanajuato, Raúl. Ajá. Nunca había probado el mezcal, pero dentro de. Sí. De lo que es el Choconostli. Choconostli, sí, cómo no, claro, claro. Sí, sí, sí. Ya ves que ahora, pues hay muchas variedades. Fíjate que Guanajuato, Raúl, tú lo sabes, porque tú te aventaste ese tour, el tour del vino, están produciendo mucho vino. ¿A los cuánto le puede caber un Choconostli? Sí, pero es lo mismo que le cabe a un caballito, un poquito menos, un poquito menos, porque le raspas, ¿no? Le quitas todo lo de adentro. Sí. Y le dejas nada más, ahora sí que el guacal, la pura, vamos a decir, le quitas lo de la pulpa y le dejas nada más la cáscara a la tuna, al Choconostli. Y ahí pones el mezcal de. Oigan, pero sí agarra otra consistencia, ¿eh? Otro sabor. Sabe diferente, ¿no? Como que lo suaviza. Es que sabe, mi papá sabe porque él no le gusta el mezcal porque es fuerte. Sabe tostadito. El sabor. Sí, sí, sí. El sabor es fuerte. Sí, 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 papá. Corriente. No, no, necesariamente. Yo no puedo decir que el mezcal es corriente, ¿verdad? No, pero no. Hay gente que lo verá. Es como la cerveza, hay gente que le veía corriente la cerveza y cervezas maravillosas, son cremas de cerveza, son muy finas también. No, será que a lo mejor son fuertes, a eso me refiero, de que no es que sea corriente, sino que son fuertes. Ah, bueno, entendí corriente. Ahí sí, lo que estaba diciendo. Yo escuché corriente. Sí, como más grueso, ¿no? No se equivocamos. Más consistente. Bueno. Bueno, regresando a la historia del mezcal. Sí. Ahorita también, Raúl, Guanajuato está produciendo mucho mezcal. Claro. Está produciendo mucho mezcal y le están dando mucha promoción el estado ahora al mezcal. Ajá. Y te están ofreciendo diferentes marcas y también, ya sabes, ahora hacen unas combinaciones y unos matices, pues, muy especiales en el mezcal. Y me ofrecieron ese. Él dijo, pues, yo voy a probar, es el de Choconostli, que le quitan la pulpa, le meten ahí el mezcal y le ponen chilito piquín en la orillita con sal. Y ya, pero sí le rompe ese como contacto, Raúl, a veces fuertes son del mezcal en la boca, ¿no? Pero ya con el Choconostli lo asuaviza y, pues, me agradó, me gustó. Ajá. Claro. Yo no sé ni por qué salió el tema, pero bueno, ahora estamos hablando ya de plática de borrachos. Ok. Plática de borrachos. Qué raro que hables con plática de borrachos y luego a Las Vegas, Nevada, imagínate nada más. Ah, porque era el reto de Las Vegas. Sí, se había reto de Las Vegas. Ay, pues, allá nos veremos. Ya ve, Rorrito, si se ha visto chiquito, ¿eh? Sí, ya lo vas, ahí está el Choconostli. Sí, el Choconostli. Le voy a raspar el Choconostli. Esos tragos típicos están buenos, ¿eh? Sinceramente. Sí, hay muchas fusiones, apa. Pero bueno, vámonos porque si hay un espectáculo y nos vamos, Raúl, porque el día de ayer, pues bueno, hubo fútbol americano acá en el Estadio Azteca. Sí. Hubo fútbol gringo, ¿verdad? Los challengers, los chargers, ¿no? Los chargers, los chargers. Los cargadores, Rorrito. Los cargadores, ¿no? Ahí estuvieron con esta contendiendo, ya saben, ahora te están trayendo el fútbol americano acá al Estadio Azteca y pues si hay su público, Raúl. Si hay el público para merecerse un fútbol digno americano. Y bueno, pues ahí la encargada de interpretar el himno nacional mexicano fue Ana Bárbara. La foto sí, ¿verdad? La hija de Don Antero. Se aventó nuevamente a interpretar el himno nacional mexicano. Híjole, ella, Raúl, pues yo la vi muy segura. Sí. Muy soltadita de cuerpo. No es la primera vez que lo hace, ¿verdad? Y ya tiene dominio público, pero, híjole, pues ya sabes que nada más cuando interpretan el himno, Raúl. Sí. En vez de saludar a la bandera y estar concentrados nosotros en lo de nosotros, ¿verdad? En honrar a la bandera, alábaro patrio. Pues bueno, no, estamos atentos, Raúl. A ver si se equivoca o no. A ver si dice la letra tal cual. Claro. Está, pues, ahora sí que expuesta, ¿no? Y Ana Bárbara equivocó en la frase, ¿no? Cienes de oliva. Ajá. Que es lo correcto. Claro. Ella dice cienes de oliva. Claro. Gente lo percibió. Otra gente no. Otros se quedaron como si será, no será. Claro. Como que dudaron. Pero no hubo ni una rechifla, ni un reclamo. No. O sea, prácticamente pasó. Desapercibido. Ajá. Una letrita nomás, ¿no? Una letra, una O por la A, pero pues bueno, el significado puede para muchos cambiar, ¿verdad? Claro. No es lo mismo cienes de olivo que cienes de oliva. Ajá. Y, bueno, pues ahí quedó el asunto de Ana Bárbara interpretando el himno nacional mexicano. Sí. Que iba muy bien ataviada, mi estimado Raúl. Sí, muy bonito. Muy bonito. Viva, muy bonita, con traje de charro, azul, azul rey. Y las encargadas de interpretar el himno de Estados Unidos, porque así lo marca el protocolo, fueron las Hash. Ajá. Las hermanas, que también lo hicieron bien. Por lo que ellas tienen la doble nacionalidad. Ajá. Sí, sí, sí. Son, pues ahora sí que americanas y también son mexicanas. Y de descender, me equivoco, ¿no? Las hermanas. Las Hatch. Ah, las Hatches. Salud. Bueno, pues ahí estuvieron interpretando y Ana Bárbara, como les digo, tuvo ahí un error. Mira, Ana Bárbara, yo la quiero mucho, la conozco hace muchos años, es amiga, punto. Y aparte, el caballo decía hace ratito, ah, es una palabrita nada más. Y yo le decía, no importa. No es ninguna carpintera que se dedica a la música. No es ninguna electricista que se dedica a la música. Es una cantante, músico, profesional, que como es profesional, se le tiene que exigir que el 100% sea correcto en el interpretar el himno nacional mexicano. Para mi gusto, si hay que catalogarlo como un error, ¿verdad? Para mi gusto es un error y no lo debería haber cometido. ¿Por qué? Probablemente, quieras o no, se ve muy segura, Ana Bárbara, muy segura. Pero dentro de esta se te va una letrita y no deja de ser un error para mi gusto. Porque ella se dedica a esto, es cantante y debe de exigírsele 100% que sea correcto en la interpretación. Vuelvo a lo mismo, no es un boxeador, no es un futbolista que está cantando. Es muy personal. Ese es mi punto de vista muy personal. Ahora, punto y aparte, el traje de charro, es precioso el color, muy bonito la seguridad de ella, cuando menos al interpretar muy bien. Pero, en la palabra, ahí sí hubo una equivocación. Ni hablar, ahí está. Qué cosa. Sí, señor. Bueno, ahí queda de antecedente, mi estimado Raúl. Uno más de Ana Bárbara. Si no es la primera vez que se equivoca en la MX, ¿no? También en la Liga de... Sí, también, con el Cruz Azul contra América en la final también, también cantó ella. Porque tienes que... Sí, no tienes por qué decirlo. Ahí te hubieras quedado en la NFL, chiquito, nada más. Ah, ok. Oye, y al final le cuentas, ¿la Sienes de Oliva o de Olivo? ¿Cómo? ¿La Sienes de Oliva entonces o de Olivo? ¿Qué dijo ella? Ella no se dijo... Dijo ella Sienes de Olivo, ¿eh? Pero, este... Es Sienes de Oliva, ¿ok? Lo correcto es Oliva y él dijo... Ella dijo Olivo. Olivo. Bueno, una... Una letra, hombre, ¿no? Nada más, una vocal. Liso no va a ser... No va a haber pensado Ana Bárbara. Sí. Si digo Olivia... Oye, si no me equivoco, y en la primera cuando cantábamos el Himno Nacional también todos los chamacos decían Ciña o Patria. No decían Ciña, decían Ciña. Sí, hay muchos errores que se cometen. Hay muchos errores, y claro. Pero como dice Raúl, que es cantante, ¿no? Es más, hasta ahorita que voy leyendo, sé que es Cienes de Oliva y no Tu Cienes de Olivo. Yo pensaba que era Ciña o Patria, Tu Cien es de Olivo. Yo pensaba que era... No, Tu Cien. No me manden a cantar a mí porque le voy a regar todo. Sí, le vas a cambiar todo como Julio Preciado, ¿no? Creo que ha sido el que cambió la letra ya prácticamente, pero bueno. Vamos y venimos con más. Vamos, una pausa. Regresamos el chiquito. Y meterlos en la petaca para irse a Las Vegas, amigos. La petacota que llevan, ¿no? Es el show más perro de la radio, 22 minutos después de la hora, en tu estación favorita. Ya volvemos con más. ¡Afeítese, mijo! Individuals and businesses with tax problems. Listen carefully. Do you feel like you're losing control of your finances? Bueno, pues nada, ¿no? Como aquí nada más, como no tengo nada que hacer en las pausas, ¿no? Me tinto a ver qué hay en mi Facebook, qué hay en mi Instagram. No tienes que irte a Las Vegas. A secar. Es más que suficiente. ¿Cómo se acuerda? Todos los días hay muchos ganadores. Demasiado. El show más regalón. El show de Raúl Brindis. Muy buenos días, Chopper. Oigan, tengo una pregunta. Hablando con respecto al himno nacional. A lo mejor es una pregunta tonta porque tal vez a Don Hugo se le puede preguntar, pero yo quiero saber por parte de ustedes y qué piensa el público. En la escuela, no sé. ¿Qué quiere decir cada palabra del himno nacional? O sea, ¿de qué se trataba el himno? ¿A quién le estaban cantando? Yo sé, a la patria, ¿verdad? Pero, ¿qué quería decir cada cosa? Porque, ay, no sé, a mi edad, a mí son tantos. Paulito, a mí me enseñaron en el servicio militar de que la bandera solamente se saluda cuando pasa enfrente de ti y cuando estás cantando el himno no tienes que saludar la bandera. Nada más cantas y si no hay canto cuando hay homenajes a la bandera y nada más la banda está tocando, pasa la bandera y tienes que saludarla. Eso es lo que enseñan en el servicio militar. ¡Ale! Jefe Reyes al grito de Chela por higar a la casa tarde, por andar cargando las bocinas, le duele la espalda y la... Por andar cargando las bocinas, le duele la espalda y la sien. Muy bien, estoy en eso, estoy en eso, estoy en eso. Ocho de la mañana, 33 Minutos Centro, 9 con 33, Ola del Este, muy buenos días. ¿Qué tal la comida, Reyes? Pues está rica, Raúl, estamos comiendo ahorita, estamos en la otra cabina. Ahí estás, ¿te llevaste la comida por allá? Sí, sí, porque es que no, ya no quiero estar hablando y comiendo. Ah, no, tiene que aprender a ser educado. Gracias. Sí, sí, ya estamos comiendo ya en el otro lado. Gracias, Reyes. Ya casi terminamos, ya llevamos la mitad. Ya casi terminamos. Oye, si no, pues tenemos que comer despacio. Sí, Reyes, si algo aprendemos de ti es digerir bien la comida, ¿no? Claro, sí, porque hacer una buena digestión, porque si no después te enmarranas. Eso, eso, Reyes, ¿cómo te cuidas? Para durar 25 años casado, yo llevo apenas mi primer año. ¿Qué consejo me da, dice Manuel? La comprensión, ¿no? A ver. De parte de ambas personas, tratar de ser siempre cariñoso. Sí. Y bueno, siempre como quieras, la comunicación es muy importante. Platicarlo todo lo que sí te gusta, para poder seguir complaciendo, ¿no? Las dos cosas. Las dos cosas, sí. Las dos cosas. Muy importante eso, o sea, la comunicación. Comunicación. Tú tienes comunicación plena. Claro, ¿no? Inmediatamente yo salgo aquí y me reporto con mi señora para ver cuáles son los planes que vamos a tener. Órale. O viceversa. Osvaldo Martínez también se equivocó al decir acero cuando es del acero, cuando es el acero, dice. Sergio Basoria, un abrazo muy grande. Ahorita te lo mando, mi querido Sergio. Turquia le cambió el nombre al segmento Conociendo México, dijo Conociendo Houston, dice Rosa. Sí, es cierto. Se confunde uno con las ciudades, hombre. Dirás que es un repetitivo, pero mejor no verlos comer en televisión. Sí. Ahí sabes. Qué falta de profesionalismo, comer en el... No, ya se lo llevó Manuel Zavala, ya se lo llevó. Mira, aquí está limpio. Falso rey, se escucha mal comiendo. Ernesto Fuentes, yo creo que ya para ahorita ya debe haber terminado de comer, Reyes. No, 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 todavía me faltan las papitas y los frijolitos. Órale. Y es más, nomás agarré la mitad de una tortilla. Leticia Chávez, cumples años. Leticia, un abrazo. Felicidades, Leticia Chávez, en tu día. Que los cumplas muy feliz, Leticia Chávez. Indianápolis, Marco Antonio Carlos. Muy feliz. Dago Estrada, ya te tiene tu regalo, Reyes. Ah, muchísimas gracias, Reyes. Bueno, muy buenos días, saludos. Un armaño, dice. Armaño. ¿Qué será? Vamos en Macal, en Sergio Mesa. Vámonos, vámonos con el chiquito de la información. Adelante. Chiquito. Chiquito. Sí se puede, sí se puede, chiquito de la información. Vámonos, 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 Reyes. Oigan, vámonos ahora con Beto Cuevas, ¿verdad? Ajá. Usted, él perteneció a la ley, y pues bueno, como su época, Beto Cuevas, que ahora está como jurado también ahí en la academia, llegó al aeropuerto de la Ciudad de México, porque anda, pues también en su gira, anda chambeándole. Llegó también este fin para que viene siendo la academia, y algunas cosas que tiene pendientes en la Ciudad de México. Vámonos, vamos a escucharlo, porque él, pues ahora sí que como chileno, ¿qué opina Raúl de su compatriota, no? De Mon Laferte, que mostró sus senos para manifestarse en contra de la violencia hacia las mujeres allá en Chile. Escuchemos a Beto Cuevas. Venga. Eso es lo lindo que tiene cada artista y su tribuna, que uno puede expresarse de la forma que quiera y pasar un mensaje, y eso es lo que hizo ella. ¿Tú le aplaudes como apareció en la alfombra roja, destapándose la parte del busto para demostrar que las mujeres tienen por si necesitan respeto? Sí, por supuesto, ella tiene derecho de hacer lo que quiere y mostrar su cuerpo de la forma que sea, y me pregunto nada más que si yo mostrara mis partes íntimas, sería la misma respuesta. Claro que sí, ¿sobre todo por lo haría? No, no, o sea, quizá, bueno, si en algún momento dado lo siento, sí, pero no sé, yo creo que es una cosa muy personal. Pero tú como hombre, y aparte también como chileno, si no soy mal, ¿cómo...? Por supuesto que, a ver, lo que sucede en nuestro país es una situación de mucha desigualdad y que viene arrastrada desde hace mucho tiempo, desde una modificación de la constitución chilena en la época de la dictadura y que lamentablemente no fue fácil y no se cambió. Entonces ahora, afortunadamente, con todo este clamor del pueblo se está llegando y ya anunciaron que iba a haber un plebiscito y eso me parece que es algo muy bueno porque que el pueblo de Chile va a votar si es que quiere justamente una constituyente y que vengan los cambios y sobre todo el equilibrio porque no se habla de que Chile es un país muy próspero, ¿no? Pero ¿para quién es esa prosperidad? Porque hoy en día la clase media se endeuda para comer y eso no puede ser en un país próspero. Ok. El nombre no sería el mismo impacto, ¿no? Como quiera, pues nosotros, ¿qué podemos enseñar? Realmente no se miraría mal, tampoco se miraría bien. Él sí mostraría a final de cuentas, se reculó, pero dijo, sí, a final de cuentas, pues sí es por un fin, una razón social, pues. Pero las partes íntimas, se refería al chilacayote o a las nachas. Ah, pasará inadvertido, ¿no? Si es que viene de un hombre. Pues quién sabe. Pues fíjate que no pasaría de advertido, pero sea grotesco. O sea, depende de qué hombre también, depende de qué hombre. Sí, claro, claro. Y no sé si también, Raúl, los medios de comunicación tendrían que pixelear a un hombre, porque pues con una mujer, digo, como dice el caballo, no es tan grotesco el asunto, ¿no? Pero con los hombres es otra cuestión. Bueno, ahí está hablando. Aprovecho también para hablar de política, ¿no? De cómo está la situación en Chile y de que pues que están resenados también en sus en sus leyes y en su constitución. Bueno, vámonos ahora, mi estimado Raúl, porque ayer por la tarde nos sorprendió, tarde noche nos sorprendió Giovanni Medina. Ajá. Que envió un comunicado, un comunicado, pues bueno, arrobando ahí a Emilio Azcárraga, se lo mandó a Televisa, al programa Hoy, a la CONAPRET, también se lo envió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y sobre todo, Raúl, pues bueno, poniendo... Y pues tienen algunas secciones que entran en el ataque hacia las mujeres, o sea que son misóginos en esos sectores. Y bueno, dice... Tenso que manda Giovanni Medina, el marido de Ninel Conde, dice... Por este conducto manifiesto mi desacuerdo ante lo que se transmite como la sección Fit Police, conducido por una persona que responde al nombre de Diego Di Marco. En dicha sección de su programa, se discrimina, se violenta y se expone el cuerpo, la dignidad y el autoestima de diferentes mujeres de manera pública, despectiva y peyorativamente. En México, en el México de hoy, defenderemos a todas y a todos los actos como el que está en cuestión del bullying desde temprana edad, y las mujeres son uno de los sectores más vulnerables al respecto. Comentarios de alta misoginia e insultos que necesitan a la violencia por parte de quien lo conduce, constituyendo sin duda una falta de grave a los derechos de las mujeres. Se violentan los cuerpos femeninos, exhibiéndolos públicamente, realizando afirmaciones no sustentadas sobre supuestos procedimientos quirúrgicos, lastimando así el honor, el autoestima y la libertad de las mujeres de manejar su cuerpo e imagen pública a libre criterio. Dicho sea también que la audiencia de este programa se compone principalmente de mujeres para las cuales esta representa un agravio y no factor edificante. Hago un exhorto, ya voy a terminar, a reconsiderar sobre la transmisión de la violencia, abonan al ambiente de violencia y sobre todo suman un factor nocivo en el combate contra la violencia hacia la mujer que todos queremos erradicar en este nuestro país. Hagamos un uso responsable de las concesiones del Estado. El miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Remató con esta frase que es de Eduardo Galeano y así firma Giovanni Medina. Pero, ¿qué dijo este conductor que tiene esta sección de moda, mi estimado Raúl? Este señor que se llama Diego Di Marco. Diego Di Marco. Pues dijo que manejó a tres personalidades del ambiente artístico, ¿no? Manejó a Sandra Echeverría, le dijo que estaba demasiada flaca, que le faltaba músculo, pero pues que se veía tonificada. Y luego alzó la voz en contra de la Tesorito. Le dijo que, pues bueno, la Tesorito, pues para su edad, pues se veía bien, pero que estaba muy photoshopeada y muy cirugiada. Pero remató con Inel Conde, pero ahí sí se le fue con todo, mi estimado Raúl y público. Ahí llamó a Inel Conde, pues que bueno, que tenía una obsesión por las cirugías, que tenía más de 14 cirugías. En una de esas también le dijo pavo inyectado, pavo inflado, que estaba desfigurada, que era la mujer más inventada, junto con gomita, con más cirugías en el medio artístico. Y se le acabó, ¿no? Tenía que la grasa la hacía ver a veces gorda, o que la grasa estaba fuera de contexto. Galilea intervino, quiso defender un poco a Inel Conde, pero él siguió, Raúl, arremetiendo y arremetiendo y arremetiendo en contra de Inel, este señor que se llama Diego Di Marco. Y ahora Giovanni Medina sale en su defensa y dice, pues, que ya le pare, ¿no? A mí lo que me sacó de onda fue la cita de Giovanni Medina. De repente, Giovanni Medina, cuando hubo tantos ataques por mucho tiempo con Inel Conde, de repente hubiera un Giovanni Medina que dice, hey, bueno, no deja de ser la mamá de sus hijos, ¿no? Me imagino que por eso esta carta y esta situación a Televisa, a Azcárraga, a los directivos, a productores, etcétera. Pero sí, 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 como que me sacude así la mente, dice, ay, güey, Giovanni Medina defendiendo a Inel Conde. Oye, y hay gente que se divide, ¿no? Hay gente que está de acuerdo con él, hay gente que está en contra de Diego Di Marco también, y dice, ¿de qué habla él? Si tiene las pompas operadas, dice Diego Di Marco también. Y hasta se pone de ladito, así como se pone Janet García, cuando da el tiempo, se pone de perfil para que le chuelen las nalgas, el Diego Di Marco, no deja de llamar la atención, quizás hoy necesita fortalecer ratings, yo me imagino, y se atrevieron a poner algo un poquito picante para poder incrementar números. Yo me imagino que va por ahí la situación de meter a este muchacho, que alguna vez con Dana Paola también le había comentado, y también hubo reclamos de Dana Paola en octubre, el mes pasado justamente también. Está bien que quieres llamar la atención, pero así cuando ya hablas muy mal, ¿no? De las mujeres expresas mal y las criticas así de esta manera, ahí ya entras como que de mal gusto. En misoginia, ¿no? En misoginia. Y Dana Paola se quejó con los ejecutivos que le había dicho que estaba gorda, que estaba gorda, que estaba pasada de kilos, que estaba pasada de peso, de tamales, que dijo Dana Paola. ¿Cómo están los números de hoy, mi querido Rollis? ¿Cómo están? Están bajones, Raúl. No me digas. Sí, llega a 2.8, 3 puntos de rating. O sea que 3 millones de personas lo están viendo. La competencia, ¿quién es de hoy? Venga la porquería, ¿no? No, pero venga la porquería está peor, Raúl. Oye, pero esos ratings, ¿son para qué ciudad? ¿Para Ciudad de México nada más? ¿México o Nacional? No, es Nacional. Es Nacional. O sea, porque si tienes 2.1 en México y 1.0 en Monterrey, o sea, sí se va acumulando bien. No, no, no. Sí. No, no, no. Es para toda la República Mexicana. Y es nada. O sea, son 3 millones de personas que están viendo el programa. Hoy diría que su competencia pues tiene 1.2, 1.8. O sea, no le pegan los puntos. Si tuvieran 6 puntos de rating, a lo mejor sí cambiaría la cosa, ¿no? Para la Televisión Nacional, es absolutamente nada. Órale. Porque en buenos tiempos, Raúl, el programa hoy estamos hablando de hace 15 años, hace 10 años. Póngale usted, hace 10 años, pues bueno, llegaban a 23 millones. Ajá. Ahora les faltan 20 millones, Raúl. Tiene mala mañanera, ¿no? De amor. Yo creo que sí, o el canal del Congreso tiene más. Y como dice Raúl, en esta hambre. Sí. Pero como bien comentábamos, ¿no? Ajá. O sea, ahora sí que el oso panda hablando de ojeras. Claro. El Diego Di Marco, por Raúl también, ¿no? Parece pavo para Navidad, todo inflado, todo inyectado, sobre todo de las nachas, esas nachas que son para tronar nueces. Así como tu apá. Sí, unas nachotas. Así como tu apá. Ay, hay confianza. Acá ve que usted me dijo, no hay ningún problema. Giovanni Medina, Raúl. Sí. Pues, en algún momento cuando se peleó con Inel Conde, que estaban peleados por el chiquito. Oye, Raúl, también le dijo prostituta, le dijo cocainómana, le dijo borracha. O sea, ¿también con qué cara vienes a exigir respeto a una mujer que es madre de tu hijo y que tú en su momento tampoco la has respetado? Le dijo que andaba en negocios chuecos también. Sí. No, no, no. Sí, claro. Que narco y que no sé qué tantas cosas muy feas. No sé qué es más feo, Raúl. Ajá. Psicocainómana o cirugiada. Ándele. O sea, él se está quejando de que la Ninel Conde, pues, que la critican, que porque tantas cirugías, que todo este asunto. Pero él, Raúl, que la ha desacreditado, que mostró la casa de Ninel y que, pues, bueno, expuso a su hijo. Pero, en fin, ahí la dejamos para todos. Vámonos ahora con, oigan, con AMLO, con Andrés Manuel. Bueno, López Obrador. Llegó al aeropuerto de la Ciudad de México, Raúl, como pocos presidentes. Ajá. Y también, miren, no es por desacreditación. Ya sé que hay muchas opiniones, ¿verdad? Sí, sí, sí. Unos a favor, otros en contra y demás. Pero, Raúl, hace mucho que no veíamos un presidente mezclarse con la perrada en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y tomar un vuelo, pues, vamos a decir, comercial, ¿no? A final de cuentas. Y llega y se involucra con toda la perrada. Ahí, por supuesto, estaba la guardia de reporteros. Le empezaron a cuestionar, Raúl, ¿qué onda que se iba a apoyar a Enrique Guzmán con el asunto de Hacienda? ¿Qué onda que Paquita, la del barrio, arremetió en contra del gobierno diciendo que, pues, bueno, esos cobros de Hacienda que nunca se veían en servicios públicos? Y también le preguntaron, Raúl, ¿cómo va ese desfalco que hubo en el DIF cuando estuvo Angélica Rivera, la gaviota? A ver, venga. Vamos a escuchar la reacción de AMLO. ¿Tiene problemas con la Ciudad de Hacienda? ¿Le han pedido el apoyo? No les voy a contestar porque estoy en huelga ahora de entrevistas. Hasta mañana. Hasta mañana. Les invito a las mañaneras, levántense temprano. Pero ahorita ponemos la oportunidad. Sobre las críticas que ha recibido con respecto a Evo Morales. Tenemos que tomar el vuelo. Evo Morales, señor. Señor, Paquita, la del barrio. Permiso, por favor. Lo que diga mi dedito. Permiso, por favor. Pero se evitaría todo su problema, ¿no? Con un avión privado. No, pero mire, pues está bien, Raúl, que llegue y que ponga, ahora es que le ponga el pecho a las balas. Que enfrente y que sea bombardeado. Estamos en todo el derecho de bombardearlo de preguntas. ¿Cuántas dudas no hay? ¿Cuántos temas no hay? Pendientes. Y pues se la sacó, ¿no? Diciendo, pues vayan, levántense temprano. Vayan a las mañaneras. Esas reacciones, Raúl, que a veces a mí sí me brincan tan infantiles. Lo que diga es mi dedito. Lo que diga mi dedito. Es un presidente. No, pero a la gente le gusta. No sé quién hay que respetarlo. Es carismático, ¿no? Sí. A la gente le gusta. Es el rey del pueblo. Votamos por él. Lo elegimos. Presidente de México. Pero, pues, ay, esas cuestiones inmediatas. Ay, señor, pues, ¿qué? A la gente le gusta. Es dicharachero. No, digo, saca frasecitas y a la gente se le pegan. Le gusta. Le gusta a la gente eso. Sí, caray. Pues esas cosas del fútbol. Voy a acusar con su mamá. Sí. Dices a temas. ¿En serio? Hay que afrontarlos. Soganza. Sí. Eso. Infinidad, ¿no? Infinidad de dichos que dice uno. Caray. Pero bueno. Ahí me callo, me callo el hocico. Porque yo sé que, pues, también no es mi rubro, ¿verdad? Lo de la política. Pero estamos hablando nada más como ciudadanos. Ajá. Bueno, estábamos con Dana Paola. Sí. Vamos a escuchar a Dana Paola. Venga. Porque Dana Paola, Raúl, se le preguntó en la academia, ahí en un corte comercial. La prensa acudió y le dijo, oye, Dana Paola, ¿qué onda? ¿Harías un dueto con Frida Sofía cantando? Así reacciona Dana Paola. Yo siempre estoy abierta a cualquier tipo de creación, de crear música. Tanto sea con Frida o con quien sea. Yo amo hacer música y justamente estoy preparando mi nuevo sencillo. Voy a dar conciertos a principios de año. Así que vienen muchísimas. Regresamos al Metropolitan, así es. Ok. Sabe bajar muy bien el balón. Ya sabe contestar. Y aprovechó, Raúl, para enjaretarnos el concierto. Sí, 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 sí. Tienen presentaciones. Tienen la lengua grande. No, y contestó bien. Yo estoy, miren, yo hago música. Claro. Quien quiera cantar conmigo, si estamos en un proyecto, no estamos. Yo no tengo broncas con nada. ¿Cuánto cobraría ella? ¿Cinco mil dólares como Belinda? Pues en la academia, pues cobró un barote, ¿no? Yo creo que, híjole, Raúl. Pues sí, yo creo que por eso a los otros les están pagando con vales de despensa y al otro pobre también de Remy Valenzuela. Ah, que por cierto, tenemos, nos da tiempo de Alexander Hacha, por ahí, caballito. Sí, sobre... Vamos, sobre la ausencia de Freddy, de Valenzuela. De Remy Valenzuela dentro de la carrera. Venga, ahí tenemos el audio. Sé que, bueno, hoy, pues no está. Y es una lástima. Creo que él representa también a un gran sector de la sociedad y de nuestra cultura musical, ¿no? En fin, es una lástima. Es verdad que hubo unas veces que no llegó a la hora que tenía que llegar, pero eso es todo lo que yo sé de él. Yo estuve platicando con él, estuvimos en la promoción y, bueno, estuvimos trabajando juntos en el lanzamiento de la academia, en las entrevistas y siempre estuvo ahí, ¿no? Siempre estuvo a tiempo conmigo. Pero, bueno, yo creo que la academia va a seguir. Nadie sabe, nadie supo, cada quien da a su punto de vista, ¿verdad? Y como lo habíamos dicho en su momento, Raúl, para los aztecos, llegó tarde y le dijeron, mira, si llegas tarde del concierto, mejor ya ni vengas. Ajá. ¿A qué vienes? Y pues se tomó. Hace rato dijiste de Frida Sofía también y antes de irme, Frida Sofía, raras veces la vemos llorar, siempre o mienta madres o se burla de alguien, pero verla llorar es raro a Frida Sofía y esto en una entrevista de ayer cuando le comentó su hermana Sofía, se le derramaron las lágrimas a Frida. Sí, escucha. Es verdad, es verdad. Oye, ¿cómo ha estado tu hermana Natasha? Porque vimos en redes sociales que estuvo un poquito delicadita, tú estuvieses ahí cuidándola. ¿Cómo ha estado ahí? Impresionante. Impresionante la fuerza de mi hermana. Perdón, me inspira mucho, ¿sabes? Ahí está. Se pone a llorar, la inspira mucho. Hay que recordar que la operaron de la cabeza, problemas de epilepsia desde hace años. Se empieza a recuperar, pero sin embargo, sí está mal. La media hermana, o hermana, digo, de Frida Sofía. Hay que decirle hermana de Frida Sofía. Así que, bueno, sí le duele. Se ve que tienen ciertos lazos y como que van estrechados más esos lazos de hermandad. Me da mucho gusto por Frida. Y en cambio de la otra, Raúl, ¿cómo despotrica de la de Luis Miguel? La de Luis Miguel, la otra, ¿verdad? No la quieren. Volvemos enseguida con más. Estamos en vivo en el show de Raúl Brindis. Gracias. Nadie quiere ser estafado que le robe. Quiere pagar mucho dinero para proteger. Tuiteanos y síguenos en arroba Raúl Brindis. El vato que sale del trabajo y se reporta con la vieja. O el vato que sale y hay mi vieja, mi mujer, mi mujer. O el vato que le ofrecen una vironga y no toma porque viene con su mujer. Esos son vatos que no son lomos palaceados. Son vatos mandilados. No, reyes, te tengo en un pedestal. No te me estés cayendo. No te me estés cayendo. Simplemente soy un caballito de batalla, compadre. Chale, con este chamato, mi rorrito. Ven, digo, Rolly, nomás te la pasas de pata de perro, carnal. Y ahora ya vas a ir para Las Vegas, chale. Acabas de llegar de Guanajuato y ahora ya te vas para Las Vegas. Bueno, ve y mércate unos calzoncitos ahí al tianguis. Yo más bien lo que estoy pensando es que el dueño nos dé una recompensa y así nos esperamos ir a echar unos tacos, carnal. Hoy, buenos días, chauper, prísimo show. El show más bonito de la radio. El show de Raúl y Luis Pepito. Saludos de la red Texas. Oye, Raúlito, con respecto a lo del himno nacional. En la primera nos enseñaron qué significaba cada una de las palabras, estrofas y todo el asunto. Y es normal que a la gente común le falle, pero no una persona que se dedica a esto. Este, un saludo para el señor Pedro Reyes, el macho alfa de la radio. El señor Pedro Reyes, el rey de Raúl, el rey del pueblo. Y un saludo al alcalde Claudio de la radio, digo, hijo. ¡Pero rey, compadre! Tenemos que dominar la situación. Eso, eso, eso. Me parece bien, Reyes, el mero rey del pueblo, señoras y señores. Y él decía la clave del éxito. Está bien, cada quien. No, no, no. Bueno, señores, amigos, ¿qué tal? Saludos a Ana, saludos a Gabriel, saludos. Si es correcto, Leonardo, te agradezco, Leonardo Jiménez. Buenos días. También, pregúntale al Turquí cuánto dura. Lo normal, creo que dura como dos minutos. Que lo cante otra vez. Y si no se lo sabe, que no vaya a Las Vegas, te llevas al carita. Dice a Cámbaro, Guanajuato. Y nosotros sí lo entonamos cuando estábamos chiquitos, Raúl. Sí, sí, sí. Lo decíamos bien, no nos equivocamos. No. Papá Antonio Díaz es su cumpleaños el día de hoy. Vamos a un abrazo muy grande, mi querido Antonio Díaz en tu día. Antonio Díaz, felicidades. De parte de Alberto, felicidades. Este... No entendí, dice David. David, el chiquito se la pasa desvelándose diario. Pero se molesta porque le digan que se levante temprano y que se vaya a la mañanera. A menos que ande crudo, dice el chiquito, dice David. Bueno, ok, ok. Era muy responsable, mi hijo. Saludos a Sergio Lemos. Bendiciones desde Honduras, un abrazo muy grande. El pueblo que se llama Copán, Ruinas, un lugar turístico. Saludos a toda la gente hondureña. Un abrazo muy grande, Honduras, señoras y señores. Gracias para Nuevo Laredo, René Rangel, Certuche, Certuche, desde Matamoros. Juan Zambrana, que saluda al Rollis también. Vámonos con el chiquito de información. Rollis Contreras. Venga, vámonos. Buenos días, saluditos también a Pacheco Félix, a Hugo Sánchez, también sintonizando. Y yo loco a Rollis, ¿verdad? En el programa hoy, Raúl, tienen ahí la solución de levantar el rating. Que contraten al chiquito en los espectáculos y tendría mejor rating, mejor aceptación el programa. Saludos a Lobo Cazador, desde Matamoros, Zamaulipas. Buenos días, Diana Briones, un abrazo también. Mi amigo Valdo Castillo va rumbo al Yuri Duri. Un abrazo, mi querido Valdo, un abrazo grande. Híjole, qué feo, ¿no? Felicitaciones para mi papá, Antonio Díaz. Oye, mucha gente va al Yuri Duri. Ah, que un ratito, dice, que le demos chance. Saluditos a Louisville, Kentucky. Saluditos a Joe Juárez, también, sintonizando el show de Raúl Brindis, como cada mañana. Bueno, el día de hoy, Reyes, estamos hablando de... Estamos hablando de cuál fue el peor día de tu trabajo, ¿no? De las situaciones que has enfrentado y cómo le has hecho para poder superar los peores días en el trabajo. Claro, los peores días en el trabajo, Reyes. No es sencillo superarlo. Todos hemos tenido problemas graves en el trabajo. ¿Cuál ha sido tu peor día en el trabajo? Cuéntamelo, algo que digas sin... Estas cosas me pasaron el día de hoy y espero que no me vuelvan a pasar. Hoy hay un día, Raúl, que también me tocó a mí muy pesado y bien me acuerdo que fue en la ciudad de San Antonio de que me levanté yo tarde y yo me quedé dormido. O sea, fue uno de los peores días que yo me sentí muy chiquito porque a mí siempre me ha gustado la responsabilidad. Y ese día yo llegué dos horas tarde al show porque me, o sea, me desvelé y aparte, pues, la verdad, sí, me puse una peda, que digo, inolvidable, ¿no? En aquellos tiempos cuando yo andaba solterito. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues, ni modo. ¿Cómo le voy a hacer, no? Pero sí, dos horas tarde llegué al show. No te dijeron nada nunca, Reyes. No, no, pues, afortunadamente yo creo que ha sido un muy buen patrón conmigo. Pero, y esa vez sí me la pasaste, pero, pero, en cualquier, digo, cualquiera se hubiera enojado, se hubiera puesto, sí, y conozco. Lo más importante es el programa, ¿no? Eso. Pero sí, no, no, o sea, eso fue, yo me sentí realmente muy mal esa vez. Eso, bien. Y lo aceptamos, ¿no? Lo acepta, Reyes. Sí, sí, porque pues uno tiene que siempre tener la disciplina, ¿no? Eso, muy bien. Pero ya no volvió a pasar. Desde esa vez, mira, uno aprende, ¿no? De los errores se aprende. Eso, qué bien, Reyes. Entonces, qué bonito, qué historias tan especiales, de verdad, nos hacen motivarnos todos los días. Chiquito, ahí está. Ahí está, chiquito, venga. Para todos ustedes. Venga, chiquito. Vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos con más información. Vámonos con Jorge Medina. Jorge Medina, que también estuvo en el aeropuerto de la Ciudad de México. Habla sobre la salud, mi estimado Raúl. ¿De quién? De su compadre, de Julio Preciado, que anda, híjole, Julio Preciado. A veces bien, Raúl, a veces regular y a veces bien de salud. Vamos con Jorge Medina. Oye, ¿algún mensaje para Julio que se opera en enero? ¿Al fin va a tener un trasplante de riñón? ¿Algún mensaje de aliento? Ah, no, pues yo lo voy a ver. Le mando un mensaje como sea. Te mando un abrazo, viejo. Ya sabes que te queremos mucho ahí en nuestro trasplante. Lo aprecio mucho. Lo veo casi diario cuando nos encontramos. O paso por su casa corriendo. Se le ve bien, se le ve bien de ánimo, pero no va a pasar de aquí a mi cumpleaños que lo vea. Yo regreso el lunes y espero de verdad que las cosas salgan bien. Hay que creer y tener mucha fe en Dios que todo puede mejorar, especialmente cuando es una operación que es una enfermedad crónica. Después de esto, Julio, tiene que venir el doble de cuidados. Entonces, hay que estar disciplinado. Es complicado, pero tampoco es algo que no se pueda. Órale. Oye, pero no ha pegado el Jorge Medina, ¿no, amigo? Ya ve que sí, tuvo bastantes éxitos con la arrolladora. Sí, con la arrolladora Banda Limón era el vocalista, le iba muy bien, conciertos aquí y allá. Y ahora como solista, pues le batalla, le arrastra la cobija, sufre, batalla, batalla, batalla. Le puja para poder estar también, seguir en el ajo. Pero bueno, ahí está Jorge Medina, que también nos habló precisamente de Lupillo Rivera. De esta cuestión, Raúl. O sea, le están preguntando por todo, menos por él. Sí, eso que pasa. Oye, ¿cómo estás, Jorge Medina? ¿Cómo está Julio Preciado? Oye, ¿cómo está Lupillo Rivera? Ahora, güey, pues pregúntenle a ellos, güey. Sí. A suerte de contestarle, ¿no? Es que no trae... ¡Nada! ¡Nada! No trae nada, pues no se han cuelado, no nada. No han algeado, Raúl, a sus fans. A ver. Entonces, pues está complicado. Vamos a escuchar qué dice Lupillo. Ok. ¿Por qué año estás aferrado a un amor así como Lupillo con Belinda? Que no lo pela, pero él está ahí más detrás. No, ¿cómo crees? No, yo estoy enamorado de la vida, estoy enamorado de mi esposa. Y yo creo que los hombres estamos enamorados de todas las mujeres. Fuertes declaraciones. Oye, ¿pero no crees que Lupillo pecó de caballeroso al hacer estas revelaciones? Hacer evidentes los audios. Los audios. Y esta relación. O sea, yo dudo mucho que existe la relación realmente, porque cuando hay una relación, o sea, el dinero, disculpen la palabra de lo pendejo, y cuando uno está enamorado, de verdad, no se puede esconder. Entonces, ahí como que es más mediático, como que desde el principio ha sido mediático, 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 mediático. Sí, Lupillo, me pongo la pendeja y me lo pendeja. Ya se puede hacer eso. Entonces, creo que más mediático, creo que le ha dado mucha fuerza a... O sea, ¿crees que les haya ayudado a sus carreras, tanto a Belinda como a Lupillo? No lo ocupa a Belinda, ni Lupillo tampoco. Pero tú no hubieras expuesto los audios. O no hubieras expuesto una relación así. Me están hablando de... Primero díganme el chisme y luego ya les va a hacer... Lupillo, en una estación de radio con el Piolino en Estados Unidos, evidenció algunos audios que Belinda le mandaba de manera íntima. Pues qué poco caballero, porque eso no se dice. O sea, los caballeros no tenemos memoria. Es más, si pasó o no pasó. No se dice. Y las damas no tienen pasado. Ok. Ahí está. Ahí está, bueno, pues hablando de... Además, falta que le pregunten de Lorenzo Méndez, ¿no? Sí. Ya lo paran para preguntarle. De R. Valenzuela, de Frida Sofía. Qué horror de entrevista, digo. Pobre, digo, pobre de Jorge, digo que... Sí. Mira, Raúl, cuando no hay contenido, pues hay que ver de dónde le bateas, ¿no? Por dónde le puedes sacar, que despotrique de alguien, que hable de esta manera, ¿no? Es lo mismo, Raúl, que pasa hoy con la revista TV Notas, ¿no? Ah. El martes. Sale la revista TV Notas, Raúl, hablando de no trae nada. Ajá. Híjole, qué triste, qué lamentable. Se ve que les pegó gacho, Raúl, el puente de fin de semana. Ajá. Porque, fíjense, la nota principal es la siguiente. ¿Qué dicen? Acudió con un brujo. Geraldín Bazán le pidió un trabajito al brujo, por supuesto, para que Irina quedara desfigurada. Mmm. O sea, estimado Raúl, esto no trae nada, no trae nada. Te metes al contenido, un amigo, un primo que nos contó, que nos dijo, que Geraldín, que está tan resentida. Entonces, ay, eso de entrar ya. O sea, cuando no hay razón, Raúl, entra a la experiencia. O Dalis y Pato, una pareja, ¿y esas quiénes son? No, no, esa no trae nada, nada, no le entendía la nota, no sé qué quiere decir. O Dalis y Pato, una pareja de 10, ¿qué onda? ¿No está vendida? ¿Quieres quedar bien o qué onda? No, Raúl, ya para que, discúlpeme, Claudia Cervantes, Raúl, está en portada, que me imagino que ustedes se han de preguntar. No, no la conocemos. ¿Quién es Claudia Cervantes? Ajá. ¿Quién es Claudia Cervantes? Es una chica que es actriz, actriz de perfil bajo, y es sobrina del expresidente, Felipe Calderón. Y ahora resulta, Raúl, que está embarazada, o sea, que no es ninguna novedad, in vitro, y es nota de portada. Y nosotros lo estamos mencionando. Claudia Cervantes, sí, busca donador de esperma. ¿Sabes qué? Ese tipo de notas, como el de Claudia Cervantes, esa es la chamba de los relacionistas, ¿no? Claro. Entonces, si yo soy el relacionista del Turquio, yo me encargo de buscar la manera de que yo le cobro al Turquio por un paquete de 10 mil dólares. Y digo, si sabes que tengo una portada en revista, yo le pago una lana a la revista, lo ponen en el portada, y ahí está, yo cumplí con mi chamba, y el Turquio se siente como que... Y yo me siento más famoso, ¿no? Sí. Sí, claro, que eres importante, Turquio, te sientes, ¿no? Sí, que si quieren ser famosos, háblenme, por favor, yo te consigo los paquetes. Ábrale, lo bueno. Trae el pleito muy desgastado, ya chiquis con Frida, ya está muy manoseado, Raúl, ya cuántas veces lo hemos comentado, ya cuántos días lleva... No, ya tiene dos semanas, ¿no?, que se pelearon. No, sí, desde los premios de la radio, ya llevan dos semanas, y bueno, pues eso es lo que están vendiendo el día de hoy, los de la portada, ¿no? Los de la revista, Adal Ramones, Adal Ramones, que también en la academia fue cuestionado, Raúl, sobre el nuevo material literario del gran escritor Jordi Rosado. Y ahí dice Jordi Rosado, Raúl, que él se sentía la sombra de Adal Ramones, el patiño. Oye, caballo, y que pues que habla a ese referente, se le cuestiona a Adal Ramones. Oye, ¿cómo ves que el Jordi te aventó gacho? Dice que, pues él no estaba a gusto porque sentía que era tu sombra. Él habla del esfuerzo que hizo Jordi para tratar de buscar hacia dónde iba a dirigir el barco. Entonces, él de repente no sabía lo que era ser un sidekick. Un sidekick es un patiño. La palabra puede sonar ruidosa de repente, pero un patiño es el que prepara también el área para el host principal del programa. Así que realmente yo leí mucho antes de que saliera el capítulo y me pareció muy bueno. Se lo agradecía Jordi, lo dijo muy bien, muy puntual y con, obviamente como debe ser, con mucho respeto y admiración mutua. ¿Quién es el mejor patiño de televisión de todos los tiempos? ¿Mario Bezares? Puede ser, puede ser. Muy buen patiño Mario Bezares en su momento, sí. Ajá. Pero y ahora Mario Bezares ya es conductor, ya como quiera, ya está en Multimiedos. Ya entonces tiene su propio programa y toda la cosa, avanzado. Ya tenía que crecer. Ajá. Sí. Bueno. No, todo eso lo llevó la muerte del finadito. Perdón la repetición, pero pues ahí está el asunto. Y bueno, pues Adal Ramones defendiéndose, pero resaltando el ego, ¿no? Diciendo, ay, qué bueno que me reconoció Jordi Rosado en ese sentido. Claro, claro. Qué bien, qué bien. Así es. Y vámonos con Eiza González. Dice que no asesina en México porque, así de fácil, no la llaman. Que porque algunos le han dicho chocante y que por qué no haces aquí nada de trabajo. Están muy caras, ¿no, mijo? Si Dana Paola está cara, Eiza González creo que se cotiza más, ¿no? Eiza González está chambeando. ¿Ya ha venido otro proyecto que se llama Bloodshot, o algo así? ¿La película nueva? Sí, pues está ya muy metida con los gringos, ¿no? Haciendo gringaderas allá en Hollywood. Eiza González, que digo, lleva buen camino, lleva buen promotor. Hablando hace rato de promotores. Tiene buen manager. Pero también, Raúl, ¿haría falta en el cine mexicano? Yo creo que sí. Porque ya las caras están muy manoseadas. Y está muy descuidado el cine mexicano. Ya no ha sacado nada. Sí, claro, claro. Hay que descansar, ¿no? No manches Frida, ¿no? Con Omar Chaparro. A Las Vegas, ¿no? A Las Urias y a las Marimares y esas. Pues están tiro por... A Jaime Camil. Sí. No, pues Jaime Camil todavía un poquillo menos saturado de imagen. Pero sí hay chicas que están, pues, demasiado... Te digo, la Derbez, la Eixlin. Sí, muy expuestas. Pues eso dice Eiza González. Oigan, Susana González, vamos a ver las imágenes. Llega al aeropuerto de la Ciudad de México. Se hace la chistosa, ¿verdad? Y, pues, ahora sí que llega el novio. Se manotean, se jalonean. Y que no quiere dar entrevistas. Cuando, Raúl, pues, hace rato que no sabemos nada. Nada de ella. De ella. Y, pues, de chamba tampoco. Vamos a escucharla. No, no, ni la tengo. Está demasiado chichistosa. Además, ni dice nada. Sale corriendo con el marido, novio, el quelite, no sé qué traiga. Y sale corriendo en el aeropuerto. Como si fuera, no sé, Madonna o no sé. Sí, sí, sí. Oigan, no vayan a estar como... Ahora, Raúl. ¿Qué? Marisol Sosa. ¿Qué tiene? La hija de José José. Sí. Que ya no puede dar entrevistas porque le dolían las patas, los talones. Ajá. Así, así, así nos re... Ayer la vi dando entrevistas. Sí, pero dijo, no, no, ya no. Nada más les doy una entrevista a todos. Me doy las patas. Y luego ya no, no, porque ya no aguanto los talones, ya no puedo dar... Oigan, como si hablara con las patas. Ajá. O sea, pues, siéntate, ¿no? No, pues, siéntate y dan entrevistas. Pues, si se trata de estar cansada. Que se quite los zapatos, ¿no? Igual. Siente que ayer la vi en el hipódromo de la Ciudad de México y estaba muy tranquilita y aguantando vara. Yo dije, cuando las vi dando entrevistas a diestra y siniestra a Marisol Sosa, dije, qué aburrido ser ahorita el hijo de José José, ser Marisol Sosa, porque todos es las mismas preguntas de siempre. Y toda la respondía. Yo digo, chin. O sea, es como desesperante. Uno te pregunta, y oye, y el testamento ya lo firmaron. Oye, ya le pusiste a la Sosa ya en Miami. Oye. Conquísimo Carlos Carlos. Las mismas preguntas de los reporteros de espectáculos. Y sabes qué, aguantando vara, de todas las preguntas, Marisol Sosa en la entrevista dije yo, wow, qué paciencia deben de tener José Joel y Marisol Sosa para poder recibir todas las mismas preguntas de siempre. Pero también se ve un poquito la ignorancia de los reporteros en ese aspecto, porque si supieran, por ejemplo, si hicieron un poquito la tarea y supieran realmente cómo funciona lo de un testamento y cómo funciona el momento en que el abogado lee el testamento y hace repartición de bienes, no hicieran preguntas como eso. Oye, ya firmaron el testamento y ya lo vieron. Obviamente no lo vieron porque probablemente el testamento está en las manos de la persona designada por José José, que en este caso sería un abogado, para presentarles el testamento. Pero les hacen siempre... ¿Y cuántos generales han pasado lo mismo? Con Cantinflas, con José José, con Juan Gabriel. Y las mismas preguntas en cada situación. Sí, 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 ya da pena que no haya otra. Pues también que le vas a preguntar, ¿no? Pero también que le preguntas. Y otra cosa, es un momento, Raúl. Sí. Es el momento de... Sí, 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 yo sé. Que conteste ahorita, caballo, porque después nadie los va a voltear a ver. Nadie los va a... Oye, pero las presentaciones que tienen, como quiera, ellos siguen ganando. No, ellos siguen. Eso, a eso vamos también. No, pues como quiera, la comidita y el buffet estuvo bueno, ¿no? En el hipódromo estuvo bueno y de agrapa y vas y te expones. Si también ellos no quisieran que los bombardearan con las mismas preguntas, ¿cuándo vas? Sí, sí, sí. Y a José Joel le está yendo muy bien, está haciendo una lanita. Claro. No son ricos, no son ricos. Viven casi al día los dos. Y Marisol Sosa también ahora en giras artísticas cantando las canciones de su papá en restaurantes, en pequeños teatritos, en obras. Así que... 40 dólares vale el ticket. ¿Para quién? Para ver a quién. Para ver a José Joel. Fíjate, por ejemplo, Marisol Sosa lo que cobra por presentarse en, dice, cantina contemporánea. Es un bar, restaurante, lo que quieras. Cantina contemporánea. Cover, 250 pesos para ver a Marisol Sosa. ¿Cuántos son 250 pesos? 20 dólares. ¿Qué serían? Sí. 20 dólares. No, 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 menos 10 dólares. 10 dólares. ¿Qué es lo que cobra? Más o menos este... Pócale 15. Sí. 15 dólares por ver a Marisol, por ver a José José. Los dos se presentan, cada quien independientemente y hacen su chambita, etcétera, etcétera, etcétera. No digo, yo digo, son los... Y no me incomoda el hecho, porque mucha gente dirá, se están aprovechando de su papá. Son los hijos, digo, que se aprovechen otros, a que se aprovechen los hijos, pues adelante. Se aproveche el Jimmy, Raúl, que ni sangre tiene, que se aprovechen ellos, a que los hijos, la familia, ¿no? Estos cobrando 15 dólares, 10 dólares por presentación, y güey, la Kylie Jenner, es la influencer más millonaria del mundo. La influencer... Más millonaria. Más millonaria del mundo. ¿Y sabes qué? Ahora es 600 millones de dólares más rica ya el día de hoy. Impresionante. 600 millones más rica. ¿Por qué? Porque su... Cosmetics. Se los vende 51% de las acciones, se los vende a Cody Cosmetics Internacional, que son dueños de muchos cosméticos que muchas mujeres consumen, y se los compraron por 600 millones de dólares. Va a llevar su nombre, lo van a vender en los lugares más recónditos del mundo, y bueno, todavía todo el dinero que tiene, y se hace 600 millones de dólares, más rica todavía. Vamos a vender, chaval, a nosotros. ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cara hay! No tiene ni para gastárselo toda la vida, Rafa. ¡Mírenlo nomás! ¡Mírenlo nomás! Chiquito, bueno, pues a acomodar tus calzoncitos, por favor. ¡Sí, sí, sí! ¡Está muy comiado! El caballo y vamos a comprar calzones, nosotros no tenemos calzones. ¡Qué casualidad, fíjate! Pero bueno. De paquetito. De paquetito, esos de Fruit of the Loom. Sí. Sí. Ya me quedo en el resorte guango ahí. De diferente color. De bajo color. Exacto. Duerma, descansa, amigo, para que esté repuesto para mañana. ¿A qué horas llega, chiquito? No, pues yo creo que en la noche. O sea, tú te vas a... Mañana en la tarde, ¿verdad? Mañana me voy en la tarde. Sí llego allá en la noche. No sé ustedes a quiénes van a llegar. Pues en la tarde. En la tarde, en la tarde. En la tarde, en la tarde. O sea, mañana nos vamos a las veces. Dice el truque, si quieres la cama junto a la ventana o la cama junto al baño. Usted elija, amigo. Usted escoja. ¡Eh! Vale. Papi, se te pone de pechito. ¿De qué lado quiere morder la almohada, pa? ¿De la ventana o de...? Gracias. Mañana, chiquito, de nuevo en vivo. Amigos, el show de Rodríguez, nueve de la mañana, veintiséis minutos, centro, diez, veintiséis, hora del este. Estamos en vivo contigo. Saludos. Buenos días. Todos podemos enfrentar problemas de deuda. En momento.